Por supuesto Juan Francisco, veamos las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Comenzamos con los eventos nacionales. Mañana la Alianza Francesa se presentará al dúo Otsai. A las 7.30 de la noche la entrada es totalmente gratis. Esto como parte de su gira de Centroamérica y el género que podrán disfrutar es música celta. Fuentes de TMZ menciona que DJ Avicii habría utilizado una botella rota para causarse la herida fatal, la cual habría sido en el cuello. Otra fuente indica que el DJ se hirió en la muñeca. La familia de Avicii indicó que el joven músico, cuya fortuna se cuenta en millones de dólares, era un alma frágil que quería encontrar la paz. Y aunque Enrique Iglesias y Ana Kurnikova mantuvieron en secreto que iban a convertirse en padres, tras el nacimiento de los mellizos Lucy y Nicolás, el cantante español se muestra cada vez más cómodo compartiendo fotos de sus pequeños. El cantante compartió en Instagram una adorable foto junto a uno de sus bebés, que al parecer es Nicolás, aunque el intérprete no lo aclara. Y el rey de la bachata, Romeo Santos, pidió disculpas a su público en redes sociales tras colapsar parte de la estructura del escenario donde se presentaría en concierto el pasado lunes 30 de abril en la ciudad de Málaga, España. Santos agradece a Dios que no ocurrió en plena presentación musical. La celebrity Blac Chyna podría estar embarazada de su nuevo novio, un rapero 10 años menor que ella, según reporta Paysix. De confirmarse en la noticia se trataría del tercer hijo de la ex-stripper de 29 años. Las fanáticas volvieron a gritar el lunes por la banda en Sin Como lo hacían a fines del siglo pasado, cuando el grupo que ayudó a catapultar a la fama de Justin Timberlake recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y con estas noticias nos despedimos, pasamos con Germán Briceño y Jocelyn McField.